Cuando llega el inverno Picarse con los betas abiertos Quiero dormir O a manta no bello sofá Quiero sentir La ansiedad de un neno pequeño O día en que Llegó o rey O rey Baltasar Cuando llega el inverno Só quiero respirar Ese ar tan fresco Que me leve a otro lugar Un templo bello Un templo de meu pai Medriane No, no medres nunca mais Cuando llega el inverno Só quiero respirar Ese ar tan fresco Que me leve a otro lugar Un templo bello Un templo de meu pai Medriane No, no medres nunca mais No, no medres nunca más No, no medres nunca más No, no medres nunca más